Dice, pero bueno, pero bueno, vamos a hablar de esto, ahora voy a sacar una ley prohibida, películas para drogadictos, dice que hay películas de 14, menores de 18, prohibida películas para drogadictos, o sea, el otro día me comí un quilombo, estaba duro, vi la llamada, dice, de 3 días, así pegada mi hija, no puedo pasar, estaba jaleza, digo, voy a ver una película de jaleza, no usan las películas del terror, no usan, estaba jaleza, tomando un heladicto, Vienen, les rezo los muertos amigos, salen 3, y igual que son mis amigos, me saquen de mi hija, no, 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 no Gracias. Gracias.